Hola a todos, soy Ángel García, profesor de tuba, y vengo a contaros lo que es el cimbaso. El cimbaso es un instrumento originario de la época de Verdi y fue creado para ser empleado en la ópera. Habitualmente, en las interpretaciones de ópera, la orquesta se sitúa en el foso y los metales se sitúan al fondo de la orquesta, por lo que muchas veces la parte delantera del escenario queda justo encima de nosotros. A unos escasos centímetros de nuestra campana, por lo que inventaron este curioso instrumento que proyecta el sonido hacia adelante en lugar de hacia el techo, haciendo la vida más fácil a directores, cantantes, músicos y tubistas. Como podéis ver, es una mezcla entre trombón y tuba, con la diferencia de que el cimbaso es un instrumento cilíndrico y la tuba es un instrumento cónico. El trombón tiene forma de cilindro, la tuba tiene forma de cono. Este modelo en concreto es un cimbaso Wessex en Fa, los hay en Si bemol y en Mi bemol. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!